Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque ahora les voy a hablar de los automóviles y motocicletas del segundo trailer de la película Furiosa, precisamente de la saga Mad Max y bueno, como sabemos, la nueva entrega de esta pesadilla distópica con coches y motos, alucinantes se va a trenar el próximo día 24 de mayo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, solo por ver en acción esta salvaje moto modificada ya merecía la pena pagar la entrada y bueno, como sabemos, Warner Bros. Discovery publicó recientemente el segundo trailer de la precuela de Mad Max Furia en la carretera precisamente, bueno, Ania Taylor-Joy, la joven mirada felina de Gambito de Dama y Chris Helgurt el alegre cachas que interpretó al icónico campeón mundial de Fórmula 1 James Hunt en la película Rush, Pacífico y Gloria protagonizan esta precuela de la última cinta del universo de Mad Max y bueno, un regreso a aquel mundo distópico que se puede contemplar por primera vez hace 44 años materializado en la próxima Furiosa de la saga Mad Max y bueno esta película, esta cinta contará los orígenes del personaje Furiosa interpretado en la entrega anterior por la oscarizada Charlize Theron y bueno, esta vez una versión más joven de su personaje encarnada por Taylor-Joy es secuestrada por, es secuestrada el Berger de las muchas madres que aparentemente une de sin nombre por una pandilla de motoristas, está liderado por un piloto, por un piloso Helgurt en el rol del doctor de Mentus y bueno, por tanto Furiosa tendrá que batir a estos villanos para poder regresar al bucólico paraíso donde fue criada y bueno, mucho texto pensará, pero entre medias parece que existe un montón de geniales persecuciones en motocicleta, en moto y bueno, aunque llegados a este punto no se sabe tanto como si se sabía de la anterior película Mad Max ahora hay dos trailers, un puñado fotogramas para investigar más acerca de, o para investigar más a fondo estas motos porque se supone, si se está leyendo este artículo noticioso por ella y no por la sinopsis de la película bueno, Helgurt va a liderar a los malos en una salvaje cuadriga compuesta por tres motocicletas y bueno, en algunas competiciones amateurs de Estados Unidos hay aparatos así y son muy divertidos estos dos motocicletas se unen y se manejan desde el carro anexado por detrás y bueno, pero el de la cinta une tres motos, o sea, tres motocicletas, tres motos con el mismísimo Helgurt a bordo llevando capa y haciendo valer su liderazgo mientras la banda saca, 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 dilea por ahí y bueno, al menos, bueno, al menos una de aquellas tres motocicletas, tres motos más otra que aparecen con un ventilador a cuesta, aparecen BMW con sus habituales culatinas del motor Boxer sobresaliendo a cada lado y bueno a la izquierda de Helgurt, otra figura, otra BMW con un aspecto policial y bueno, de hecho, casi toda la motocicleta aparecen de la marca automotriz Bavar y bueno, un rápido email de BMW recibió una sucinta confirmación que dice sí, sí, BMW, Moto Rad, participó en Furiosa la saca Mad Max como cualquier modelo BMW de dos ruedas fuese la mejor montura para saquear las secasas al día del páramo y bueno también aparecen diversos vehículos molone como un camión grúa con seis ejes varios, varios bugis de estilo Rad Rod y otros tanto coches más que el Cari y bueno, y el resto de la cinta, bueno, esto es lo que promete su estreno mientras el mundo perecía, Furiosa fue raptada del lugar de la mucha madre para caer en la garra de la gran horda de moteros liderada por el señor de la guerra de Mentos recorriendo el páramo llegan a la ciudadela presidida por Immortan Joe mientras los dos tiranos pelean por la supremacía Furiosa debe sobrevivir a varias pruebas mientras se encuentra el modo regresar a casa bueno, Taylor Joy conduce lo que parece ser un coche marca Plymouth modelo Valiant de principios de los años 1960 transformado en una camioneta y bueno, así que también se va a divertir a su modo y bueno, así que se espera ir contando más a medida que se acerca el 24 de mayo la fecha en estreno en España y no sé cuándo va a ser la fecha en estreno acá en América Latina de esta película y bueno, tanto se hay que vigilar la carretera y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao